Corrientes aubas, puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra llena, aves que aquí sembráis pues las queréis, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba. Donde con dulce sueño reposaba, o con el pensamiento discurría, por donde no hallaba sino memorias llenas de alegría. Vivo sin vivir en mi tan alta vida espero, que muero porque no muero. Aquesta divina unión del amor con que yo vivo, gracia a Dios, ser mi cautivo, libre a mi corazón. Mas causan mi tan pasión, ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta arce y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiel, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amargado no se goza al Señor, que si es cruce el amor, no lo es la esperanza larga. Que te metiós esta carga más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir. Porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza, muerte do el vivir se alcanza. No te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no seas molesta, mira que solo te resta para ganarte, perderte. Venga ya a la dulce muerte, venga el morir muy ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba es la vida verdadera, hasta que esta vida muera no se goza estando viva. Muerte, no seas estiva, vivo muriendo primero, porque muero, porque no muero. Vida, qué puedo yo darle a mi Dios que vive en mí, si no es mejor perderte a ti para mejor a él gozarle. Quiero muriendo alcanzarle, pues a él solo es al que quiero, que muero porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener, si no muerte parecer la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí, por ser mi mal tan entero, que muero porque no muero. Gracias. Gracias.